Elian, te voy a aconsejar una cosa. Si tú quieres que alguien siga apoyando la revolución, no se le expliques a nadie. No te atrevas a hacer eso. No es más, déjame ver, coño, estoy comiendo mierda. Explica la revolución. Dale, dale, dale. No, haceré, qué clase, no, qué guayaba me comí. Haceré. Ya lo que hay que hacer, lo que hay que hacer ya para acabar de acabar con la revolución es explicar la revolución. Hay un videíto que son los bambutorios, que es una parodia que le hicieron a los inventos que hacen en Cuba, que si la moringa, que si la amapola, que si el café de chícharo, que siempre están inventando. Y hay personas que me han dicho, oye, pero eso es una parodia. Sí, es una parodia, pero una parodia que es copia fiel de la realidad. Cámbiale el nombre y ponle otra cosa. ¿Cuántas no han inventado en los últimos tiempos? Una barbaridad. Entonces, ahora, esta que, bueno, la pongo a tu disposición. Yo no he logrado comprobar la empresa, pero ya tú sabes que de los comunistas yo, fíjate que es como la ciencia ficción. ¿Tú crees que ciencia ficción? Ellos la ciencia ficción la convierten en realidad. Todo el tiempo. Bueno, mira las bambucletas, a ver si te gustan. ¿Qué es lo que viene ahora? Una innovación presentada en el décimo congreso de los CDR, premiada a nivel nacional. Y bueno, usted creería que era jugando, pero poco a poco estamos retrocediendo hacia los Guanacabelle, los Sibonelle, los Taínos. Usted va a ver, la gente cree que es meme y que es cuento. El tema es que dentro de en el 2050 la gente va a estar con dos piedras y diciendo no, pero ahora eso sí se va a poder. Bueno, van a dar dos piedras por la libreta. Ahora sí la revolución ya, bueno. ¿Cómo usted las ve? ¿Usted se las pondría? No, déjame decirte que si tú, mira, déjame explicarte algo. En el mundo hay también una cultura de la miseria que se confunde con el ecologismo. Y tú, estas sandalias, tú las vendes en una tienda friki americana y le dices a las americanas que esto es una comunidad en Baracoa, que coseche sus propias palmas y eso. Y se gastan 100 fulas en cada par de cosas estas. Después pasan por un charco, van a un baño que se haya botado un poquito de mi alma afuera y ya tú sabes, lo chupan todo. Y después el olor que coge eso es una maravilla. O si la sudan. Pero bueno, hay una cosa que se mezcla ahí de ambientalismo con la miseria, que es interesante. Y hay un mercado para eso en el mundo. Hay un mercado para eso en el mundo. Sí, amigo mío, sí. Así como tú lo oyes. Hay gente que se cree que está salvando el mundo y salvando el planeta. Y entonces tú le dices, bueno, mira, ahora están vendiendo unos espejuelos de hierba fina. Tú coges un basarillo y coges así, entonces una hierba guinea y hierba sapo. Y de eso te hacen así. Guay, esto es una maravilla. Y la gente se los pone. Salven a las ballenas, Willy. Aquí hay una cosa horrenda. Entonces, bueno, no dudo nada. Esto pulula en las redes. Yo le voy a quedar atrás a mi pyme que es. Y es capaz que sea propaganda que le estoy haciendo. Porque no, no, yo conozco un poco de demócrata. A los estudiantes que a los lazos van a virar todo. Todos van a virar con eso. Aquí, claro, se las quitan y se ponen sus nais. Comodísimo. Pero bueno, para la foto, para la foto. Estamos salvando el mundo. Love and peace. Love and peace. Bueno, amor y meao. Hablando, meao. Más bien de caca. Elian González. Borotón. ¿Por qué será que yo hablo de esas cosas? Y me viene a la mente Elian. A ver. Vamos a ver qué. Elian. Yo quisiera que Elian hablara más. Hace falta que el comunismo se caiga lo antes posible. Yo quiero hacerle un pedido. Por favor. Por favor. Yo no le pido nada a los comunistas. Lo único que les pido es que hagan más mesa redonda. Que pongan a más ministros a explicar cosas. Por favor. Yo necesito que saquen a Yuswan. Yo entiendo que ustedes lo tienen guardado para momentos muy claves, muy específicos. Un arma secreta. Pero yo necesito que, por favor, le pido a los comunistas que saquen más Elian Agil. Por favor, por favor, por favor. Que eso lo acelera todo. Eso lo acelera todo. Elian González dice que la revolución es mucho más que hambre y apagones. Entonces, yo estoy de acuerdo con Elian. Te voy a explicar por qué. Ahora, espérate. No te me adelantes. Bien. Bueno. Oye, me recordaste un cuento. Espérate. Oye, que la directa es corta. Me acuerdo yo de los cuentos. Que me lo hizo a Mauri Design. Que dice que tenía un socio. Que siempre se hacía el bobo cuando iban a pagar, ¿no? Y hubo un grupo de gente aún en eso. Y entonces, bueno, todo el mundo sacaba la billetera, que sé. Y él se quedaba haciéndose el bobo. Ya pagaban la cuenta, que sé. Y cuando él decía, bueno, y la cuenta. Dicen, no, ya la pagamos. Dicen, coño, pero no se me adelanten. No se me adelanten. Y otra vez de nuevo, coño. No se me adelanten. Y otra vez de nuevo, no se me adelanten. Y un día se ponen de acuerdo todos los amigos. Dicen, no, aquí no, aquí que pague él. Que llevamos años invitándola todo y no paga nada. Y todo el mundo guarda la billetera. Y llega la cuenta y eran casi mil dólares. Y el tipo cogía la billetera. Y la ponía y la quitaba y la cogía en la mesa. Y miraba por los costados y no veía a nadie que sacaba nada. Y volvía a guardar y qué sé yo. Y de momento llega el que va a cobrar. Y dice, usted es el que va a cobrar. A ver, déjame acá de eso. Y dice el tipo, bueno, no se me adelanten. Pero tampoco se me atrasen. No se me atrasen tampoco. Ok. Ni se me adelanten, ni se me atrasen. Ahí en tiempo. Entonces, bueno. Elian dice. Que la revolución es mucho más que hambre y apagones. Y entonces ya la gente salta. ¿Y qué más es la revolución? ¿Qué más? ¿Qué hambre y apagones? Y no se me adelanten. No se me adelanten. Porque yo creo que Elian tiene razón. De la manera que yo te lo voy a explicar. Vamos a ver qué dijo Elian primero. Pero bueno. Yo creo que lo primero. Y por lo que estamos hoy en un congreso. Es porque no tenemos que centrarnos nosotros en lo que es lo CEDER. No te le das. No lo que queremos que sea lo CEDER. Empezar. Discúlpenme. Pero como al final estoy en este mundillo de la televisión, la farándula, las cosas. Ahí me invitaron mañana a la gala de Univisión. Tú sabes los niveles que nos estamos moviendo. Voy con Carlitos Madrid para allá. Otavola también va. Bueno, yo creo que yo no voy. Honestamente estoy un poco agotado y quiero descansar. Después del evento mañana. Pero bueno. Como ando en estas cosas de la televisión, tú sabes, con figuras. Entiendo un poquito los conceptos que se manejan. Lo primero, Elian, es que si te van a hacer una entrevista en televisión, deberías ir abajo una luz. Porque pareces un racún. Bien, tú has visto esto que tiene como unas gafas negras, el engafado. Es como una zarigüeya grande, un ratón apestoso. Este que en el zoológico decía que en todos los muñequitos, si levanta el rabo, se cae todo el mundo. Como una mofeta. Bueno, yo le digo a los periodistas, a todas las cosas. Usted podrá ser muy comunista y todo, pero usted no tiene que ser comunista y cheo. ¿Por qué todos son comunistas y cheos? ¿Será que ser cheo es indispensable para ser comunista? Y que nada te quede bien y que todo sea mal. Oye, ya la gente. Bueno, es que se ha ido todo el mundo. Ya tú sabes que llegó el locutor de la televisión acá. Amigo de nosotros. Óyeme, ya en el ICRT no queda nadie. Entonces mandan una gente con un teléfono. Hacerle entrevista y ya no hay nadie que sujete una luz. A ver, Elián, vamos a ponerte, vamos a hacer algo. No se le ven los ojos a Elián. Es una sombra. Vamos a ver. Parece que hay apagón ahí en el Palacio de las Convenciones. ¿Qué dice? Si bien recordamos su surgimiento y la fundación. Pipo, habla más alto, Pipo, porque no. A ver, si tú vas a defender la revolución, hazlo con ánimo. Yo cuando digo, ya carece yo. Oye, lo digo con el alma, con el corazón. Es lo que siento, es lo que creo. Tú no desayunaste tampoco. Caramba, por favor, ponle fuerza a esa defensa de la revolución. A ver, que está hablando que parece que hay un velorio. ¿Ya se murió Raúl? ¿Ya se murió Raúl? ¿Por qué tú hablas así? A ver. A ver. Sabemos que fue en medio de los primeros momentos del triunfo de la revolución cuando la contrarrevolución intentaba desastabilizar y acabar con lo que estaba surgiendo. Nuestro comandante se dio a la tarea y nos dio a la tarea al pueblo en general de combatir desde el barrio, desde la célula más pequeña que eran nuestras comunidades y creó los comités de defensa de la revolución. Y eso hoy sigue vigente. Hoy, más que nunca, se lanzan campañas no solo físicas, sino campañas de las redes digitales, campañas subversivas y una guerra psicológica que lleva como objetivo desacreditar, poner en ridículo, llevar a penumbra la vida del pueblo cubano y acabar con la revolución. Mira lo que tiene en penumbra al pueblo cubano. Son las campañas digitales. O sea, usted critica los apagones y la gente, tú pones, maldita sea otro apagón aquí en Holguín y la gente comenta y la gente comparte tu post. Maldita sea los apagones en Holguín. Lo que mantiene a la gente en penumbras es la crítica. Es la campaña, es el chuchuchú, es el like, es el comentario. No es el apagón que se están metiendo los comunistas. No, ahora, si tú hablas del apagón es que la gente está en penumbra, no porque no hay luz. Podría no haber luz. Pero si usted no critica, no pasa nada. Ahora, si usted critica en las redes o físicamente, como él dice, ya ahí entonces estamos en penumbra. La penumbra la trae el quejarte. Tú tienes que sufrir el apagón calladito y no poner nada en Facebook, no poner nada en ningún lado para que no estés en penumbra, estés en revolución. A ver. Y lo primero que tenemos que hacer para que el pueblo, porque esto, los CR no son posibles sin el pueblo. Y su objetivo principal en la defensa de la revolución es defender eso, es defender los intereses del pueblo, es defender a nuestra población y la patria. Y entonces, lo primero es hacerle entender a nuestro pueblo eso. ¿Qué queremos conocer? ¿Qué es la realidad de nuestra revolución? A veces hemos perdido también un poco eso, la enseñanza de nuestra historia, de que se entienda por qué estamos aquí. Y eso hay que retomarlo. Que sepan qué estamos defendiendo. Cuando estamos defendiendo la revolución no es lo que nos venden. De que es el hambre, es los apagones, es todas las necesidades que de verdad estamos viendo hoy. Ese es el efecto colateral de lo que nos lleva el que no quiere que Cuba tenga una revolución. Porque la ve como un faro y sabe lo que puede significar para todos los pueblos en el mundo. Entonces tenemos que defender eso, que es la revolución. No lo que ellos nos venden. La revolución es mucho más. Es todo lo que tratamos de hacer en el bienestar de nuestro pueblo. Y los CR se crearon precisamente para eso, para que esa organización, para que es nuestro pueblo. A ver, porque este hombre, cada año que pasa, que asciende y le dan otro cargo, entre más dirigentes, más SFK les habla. es una cosa, mira, tú ahora vas a El Salvador y tú le preguntas a cualquier salvadoreño allí en El Salvador. Bueno, explícame ahí qué ha significado para ustedes el gobierno de Nayib Bukele. Y el tipo te explica desde su vivencia de vida, ¿no? Te dice, mira, yo antes no podía caminar por la noche. Ahora, mira qué lindo se ha puesto todo, ya no hay crimen. Yo antes no podía quedar con el dinero de mi ferretería, se lo tenía que dar a Las Maras. Ya Las Maras en mi barrio son historia y cada vez hay más carreteras y cada vez más iluminación y más parque para los niños y hay más cosas. O sea, el único pueblo que hay que explicarle todos los días por radio, por prensa, por televisión, los motivos que tienen para estar orgulloso de la revolución es al pueblo cubano. Él mismo no lo sabe, no se da cuenta. El pueblo sale para la calle y ve el basurero adelante, mira la cola al costado alándose los moños y las vecinas por una croqueta. Va para allá y la guagua no pasa. Llamas a la ambulancia y no viene. Miras para el lado de la otra cuadra y se derrumbó un edificio. Miras para el otro lado y se fueron ya todos los jóvenes de tu barrio. La noción que tú tienes de la realidad según tu propio olfato, percepción, oído y vista es que la revolución es un montón. Pero tienes un ICRT, un instituto de radio y televisión tienes todo un sistema institucional, tienes 30 mil congresos al año, tienes mil cosas, todo encaminado a que por muy mal que tú veas todo, tú no lo sabes, no están en ningún lado, pero hay unos motivos tremendos para que tú te sientas dichoso. Tú no tendrás ropa, zapato, comida, luz, agua, tranquilidad, nada, pero hay unos motivos que lo conocen unas personas y ellas te la van a explicar todo el día y a toda hora. Yuzuan sabe los motivos, Elian, es como unos iluminados que hay en Cuba, que ellos, 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 ellos tienen unas gafas especiales, que ellos ven otros colores, ellos ven otras cosas. Entonces, tienen que hacer un esfuerzo enorme, como ellos dicen, para hacer entender al pueblo, para que el pueblo entienda, porque claro, el pueblo, mira, el pueblo analice su vida y se va. Fíjate tú que dice, dice Elian, una cosa que tiene razón, dice, sin el pueblo no hay CDR. Bueno, ya en los, en los últimos dos o tres años hay una pila de CDR en menos. Todos los días, a las dos de la tarde, despega un CDR. A las cuatro despega, despega otro CDR. El de las seis de la tarde es más grande, el avión. Es CDR y medio. Al año, ¿cuántos CDR son? 350 mil personas que entraron aquí por la frontera el año pasado. ¿Cuántos CDR hay ahí? ¿Se están quedando sin CDR? Claro, en algunos casos están intentando armar el CDR en otra parte. Pero, en Cuba, hacen una reunión del CDR y van cuatro viejas, que entre las cuatro viejas nos reúnen ocho dientes. Lo vimos el otro día. Lo vimos el otro día. Pero bueno, los CDR tienen una vitalidad y los CDR tienen un empuje que yo es tremendo. Los CDR tienen el mismo ánimo que tiene Elian de dar entrevistas. A ver, ¿qué más dice? Podríamos atender cada uno de esos programas. Si logramos que desde nuestro CDR, el CDR de cada cual, se atienda al joven desvinculado, se le busque trabajo, se le busque estudio, si se logra que el caso de vulnerabilidad se atienda correctamente y se ha atendido a la persona que más lo necesita, si se logra que cada una de las personas a través de ese coordinador, de ese presidente, el CDR, logre canalizar sus problemas, estaremos recuperando los valores fundacionales y estaría jugando igual vigencia que en el momento de sucesimiento. Bueno, a veces les es difícil tratar de acercar. Ya este muchacho pasó por dirigente del CDR. ¿Tú lograste sacar adelante tu CDR? Más allá de la fiestecita de tu cumpleaños que Fidel te mandaba un quejo, unos dulces que los niños ven para allí. ¿Qué tú hiciste por tu CDR? Porque yo conozco gente que vivía allí vecinos tuyos y lo que me han dicho es que ustedes desde que son famosos tiraron la nariz para arriba, que allí no se podía ni acercar, de guardaespaldas y de todo. ¿Qué tú hiciste por tu CDR? Porque la calle donde tú vivías, yo no sé si tú lo sabes, que los huecos son enormes. Por ahí, si las busco, las encuentro, tengo fotos y todo. Y la estupición y los salideros es lo mismo en todos lados. Entonces, ya ahora que llegaste al dirigente del más alto nivel de los dirigentes en el recorrido para llegar allí, ahora que tú le estás diciendo a los CDR que es lo que hay que hacer, ¿qué problema tú resolviste en qué CDR? A ver, edúcanos con el ejemplo. ¿Qué CDR en Cuba no tiene todos los mismos problemas que todos los demás CDR? a los jóvenes, a la historia y hacer que se sientan motivados por el estudio de la historia. Pero si no partimos de eso, si un joven no entiende por qué estamos aquí, por qué se hizo una revolución en Cuba y qué sucedía en Cuba antes de 59, no lo que le están vendiendo de lindos rascacielos y obras bien construidas, no eso, ver la pobreza que había antes de 59, ver lo que verdaderamente vivía el pueblo cubano. Por eso es que se van los jóvenes. No es porque no les muestran la pobreza antes de 59, es porque se la muestran y los abuelos les cuentan que siendo pobres y todo, óyeme, comían mil veces mejor que hoy. Pero no es solamente eso. Mira, mira, mira qué curioso. Para que la gente siga viviendo bajo el comunismo, qué manera, qué esfuerzo hay que hacer explicando cosas. Coño, hay que estar las 24 horas haciendo un clase de trabajo político y ideológico. Vaya, que aquello es de madre. Mira, esto yo lo explico como una pareja. Si yo te tengo que convencer y explicar todos los días y dedicar 20 horas al día para que tú seas mi mujer y ya mañana por la mañana te levanta con ganas de dejarme y te tengo que sentar de nuevo. No, chica, pero mira, atiéndeme. Por allá afuera todos los hombres son malos. Yo soy el bueno. No habrá comida en el refrigerador, no tendrá ropa, zapatos, lúmer, tienes ahí los choros llenos huecos y andas ahí descalza en el patio lavando a mano en el fanguero y todo. Pero eso es mentira que la gente por ahí tiene lavadora. Eso es mentira que hay maridos que no le meten a la mujer. Eso es mentira. Aquí todo el mundo cuando se da dos tragos te da un alumno de moño, te da un galletazo. ¿Tú crees que eso es el único? No, vieja, no. Si me dejas a mí tú no vas a encontrar a nadie más. Y entonces la mujer duda y dice a lo mejor es verdad. A lo mejor mi marido no es tan malo y ese mismo día como vi que te quedaste voy y me meto cuatro para los ron y vengo y te meto cuatro para dar el culo de nuevo y mañana por la mañana ahora sí te voy a dejar. Ahora sí me voy. Venga acá, mamá, siéntate aquí. Venga acá, déjame hacer trabajo ideológico contigo. Mira, tu problema es que tú no estás entendiendo la historia. ¿Cómo llegamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué dijo Fidel? ¿Qué dijo? ¿Eh? Oye, pero me echaste un ojo. Ya, pero es que eso tiene una explicación revolucionaria y comunista. El esfuerzo que hay que hacer para mantener a la gente envilecida en el comunismo es el gasto de dinero más bobo del mundo porque tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Mira, los rusos le engañaron 70 años, Cuba va por 64, pero un día la gente dice hasta aquí y se te va o te tumba y te pasa por arriba y como a Gadafi te mete una cabilla o las nalgas. Óyeme, mira el capitalismo. Dime a qué cubano que vive en Francia lo persuadieron con trabajo y político y ideológico de las guerras francesas y napoleónicas. Pregúntale a un cubano que vive en Estados Unidos y pregúntale qué trabajo político y ideológico hicieron explicándole la guerra civil de los Estados Unidos y cómo para la independencia y el norte y el sur y la esclavitud. Ay, te diste una enamorada de la historia. Pregúntale a los cubanos que están en Uruguay cuánto convencimiento hubo que hacer para explicar la toma de Montevideo desde el alto de San Juan y ahí entonces tiraron con un cañón para el otro lado del río. Me enamoré de la historia, me voy para Elian. Para uno escoger vivir, para uno escoger invertir su vida que es una sola, uno tiene un número de días, de años en la vida para uno poder estar en un lugar y echar raíces y trabajar y todo. A mí no me importan los cuentos de la revolución. A mí me tocan las orejas lo que haya dicho Fidel, ni haya dicho Raúl, ni haya dicho Canel, todo eso yo me la suda. Yo necesito un lugar donde yo pueda con mi trabajo ver desayunar a mis hijas. Yo necesito poder, si mi hija me dice que quiere un helado, con mi esfuerzo sin robar, yo poder llevar a mis hijos a comer helado, a comer pizza. Yo necesito vivir en un lugar donde si yo tengo una opinión negativa sobre los servidores públicos, sobre el gobierno, sobre el presidente, yo necesito poder defecarme en el presidente legalmente, tranquilamente. Y si yo decido tratar de llegar al gobierno para hacer otra cosa, bueno, pues yo pueda fundar un partido, fundar un movimiento, contarle a la gente lo que yo pienso y si la gente me vota, poder llegar. Yo necesito poder vestirme y poder resolver mis problemas y poder tener unas vacaciones y poder tener todas las cosas con el fruto de mi trabajo. Después, ya cuando yo vivo bien y todo y tengo tiempo, bueno, pongo Netflix, pongo YouTube, me leo una historia, digo, ay, qué bonita la historia del país, ay, la toma de Santiago de Chile, ay, tal cosa, porque mi hermano, antes de hacer ciencia, política, religión, filosofía, hay que comer. Por eso se llaman necesidades elementales y necesidades que no son elementales. Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo, los comunistas intentan que tú te llenes de historia, de qué historia la que te cuentan ellos, porque ahí, la historia de Cuba, si tú la, depende del lado que tú escuche para ver cuál es la historia de Cuba, entonces, Elian, lo que tú tienes para ofrecerle al pueblo de Cuba no sirve para nada, no se puede comer con eso y por eso el pueblo de Cuba se está muriendo, sufriendo y el que puede yéndose. Vamos a ver cómo termina este señor su explicación. Del racismo que existía en Cuba y por qué se hizo una revolución en Cuba. Si no partimos de ahí, no vamos a lograr que el joven se acerque a la revolución y mucho menos ser. Ya teniendo ese cambio. Elian, es que hablas cada palabra es un sandés detrás del otro. Mira, te voy a poner un ejemplo para que tú veas como tú estás totalmente errado. si tú a mí me explicas para qué se hizo la revolución, yo inmediatamente me cago en la revolución. ¿Por qué? Porque la revolución traicionó la revolución. ¿Qué tú crees que vamos a hacer lo que dice Elian? Vamos a hacer lo que dice Elian, vamos a ponernos en su lógica y ahora mismo yo voy para el Yarey de Vázquez y siento a los jóvenes allí en el círculo social si es que queda donde sentarse y digo a ver jóvenes del Yarey de Vázquez que atiendan para acá. Déjenme explicarle una cosa para que ustedes se sientan orgullosos de la revolución. Eliezer, no hay una infusión, una croqueta abajo de Gómez. Ve, ya empezamos con debilidades ideológicas y revolucionarias. Caballero, ¿qué tiene que ver que usted tenga hambre? Déjame explicarle para qué se hizo la revolución para que usted decida quedarse a vivir en Cuba. A ver, Eliezer, explíqueme para qué se hizo la revolución. Mira, no te la voy a explicar yo. Te la va a explicar el líder de la revolución. Bueno, mejor todavía. Fidel, manifiesto del 26 de julio. La revolución es verde como las palmas y es una patraña el que diga que la revolución es comunista. Y entonces tú empiezas a sacar cuenta y ya no te empieza a no gustar la cosa y entonces ¿por qué somos comunistas? Bien, número dos. Aquí plantea Fidel en su discurso en Camagüey explicando la revolución que se harán elecciones libre y competitiva en seis meses más tardar un año y que aquí no se van a suprimir los derechos políticos de nadie. Ya la gente está doblemente encabronado con la revolución porque han pasado 64 años y se está haciendo lo contrario. Te sigo explicando la revolución. ¿Verdad? bien dice Fidel que las cosas están muy mal en Cuba y por eso hay cubanos que tienen que ir a buscar a otros países un bienestar. Cinco cubanos emigraron en 1955. Ramón, Josefa, Adrián, Lourdes y Dalia. ¿Me recuerdo hasta los nombres? Pues fueron cinco. Está muy mala la situación en Cuba. Hay que hacer una revolución, compañero. Y entonces ya los jóvenes van razonando y dicen pero si se fueron 300 mil el año pasado. Seguimos. Te explico la revolución. La revolución en primer lugar dice que hay que salvar la cultura. Cuando llegó la revolución al poder habían 130 cines y teatros en la ciudad de La Habana. Hoy quedan seis, cuatro se están derrumbando y abren sus puertas una vez al año dos. Y yo puedo seguir. Cuando triunfó la revolución Cuba tenía una vaca y media por habitante. Hoy tienen un hueso con tarro por cada 300 millones de habitantes. Cuando triunfó la revolución Cuba exportaba café, cárnicos, vacunos, productos lácteos, éramos los mejores en ron, en azúcar, en todo. Hoy Cuba le compra todo eso a los países a los que antes se lo vendíamos porque nos sobraba. Elian, te voy a aconsejar una cosa. Si tú quieres que alguien siga apoyando la revolución, no se le expliques a nadie. No te atrevas a hacer eso. No es más, déjame ver, coño, estoy comiendo mierda. Explica la revolución. Dale, dale, dale. No, haceré, qué clase, no, qué guayaba me comí. Haceré, ya lo que hay que hacer, lo que hay que hacer ya para acabar de acabar con la revolución es explicar la revolución. Tienes toda la razón, Elian. Es más, te doy una idea. Ahí a los CDR, mira, mira qué bueno está esto, se me acaba de ocurrir. Hace falta discutir tres documentos fundamentales en todos los CDR de Cuba. Atrévance. El manifiesto del Moncada, el manifiesto 26 de julio y la historia me resolverá. Tres, tres documentos históricos hay que discutir en el, en el país. Dale, que son los documentos fundacionales, los documentos fundacionales de la revolución. Por favor, Elian, por favor, por favor, yo necesito que la juventud cubana, los cuatro que quedan, escuchen para qué se hizo la revolución. Y después también analicen de los, de todos los comandantes que bajaron de la sierra. ¿Cuántos se murieron en Cuba? ¿Cuántos fusilaron? ¿Cuántos se suicidaron? No, no, si es que yo, yo estoy, yo estoy, yo estoy, Elian, Elian, tú y yo estamos en el mismo bando, coño, pero es que yo, y ahora lo dije en vivo todo, lo eché para adelante, fue de vida el compañero inmediatamente. Elian está puesto para que se caiga en la revolución. No, acere, se me fue la Catalina, se me fue la musa. Mira, mira para que tú veas como cada cual está haciendo lo que puede desde su, desde su puesto. Elian, no hacer Elian no es tan bruto. Elian la está echando. Elian sabe que si usted le explica para qué se hizo la revolución al pueblo de Cuba y el pueblo de Cuba analiza 64 años después. No hacer Elian, Elian, no hacer, te mando un abrazo, Elian. Gerardo, hoy Elian que ese muchacho tiene, ese muchacho tiene un cacumen importantísimo allí. Elian es nuestro hombre en la Asamblea Nacional. Óyeme, estoy bruto, men. Esta semana, esta semana yo he andado muy rápido, he pasado mucho trabajo esta semana, necesito un descanso. No le estaba yo cogiendo la seña, Elian. Ay, 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 mira por dónde viene todo esto, chicos. Dale, que mira, nosotros por aquí y tú por allá nos vamos a encontrar en el medio. Sigue hablando para ese lado. Dale, explícale todita la revolución. Y mira, te propongo algo. Pon, ya que estás hablando del que fundó los CDR, pon los discursos de Fidel. Dale, empieza a poner los discursos de Fidel de los 60, de los 70, de la vaca mora, de la vaca pinta, de la leche de Suiza, el queso de Holanda, la cosa, para que tú veas que nada, nada de para qué se hizo la revolución existe en Cuba. Dale, dale, y después le pones el del Y, en Naciones Unidas, donde dice que en el año 70 un trabajador cubano va a ganar tres veces el salario de un trabajador norteamericano y que para lograr eso están fusilando, seguirán fusilando y seguirán y seguirán fusilando mientras sea necesario. A mí me gusta el plan del Y. Yo soy Eliezer Ávila y apruebo este mensaje. Dale, dale, dale. Bueno, fíjate que hay documentos de la revolución que están prohibidos en Cuba. No lo imprimen, no lo llevan a las bibliotecas, ya no se discute nada de eso. ¿Por qué es que ya no se puede leer eso? Hoy eso es disidencia. Decir lo que Fidel prometió, elecciones libres, esto, lo otro, que aquí no se va a cerrar ningún medio de prensa, que el que silencia a la prensa de los tiranos, eso hoy es disidencia. Los jóvenes que hicieron la revolución, que algunos de ellos tenían buena fe, algunos, en lo que estaban haciendo, esos jóvenes, si existiera alguno de ellos hoy, fuera un preso político del 11 de junio. O peor, porque como eran violentos, además, ya le hubieran tirado una pila de cóctel monotón al Comité Central, ya hubieran acribillado la caravana de Canel, ya todo eso, entonces, peor suerte hubieran corrido. Hoy, que con Batista. porque mira, todos los del Moncada, mira a Fidel, le dieron una amnistía, le dieron todo eso. Sí, dale, coge tu y asalta algo y a ver cómo va a ser la cosa. Gracias. 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 Gracias.